¡Gracias! Es amigo, es coach Es un tío, ¿por qué le llamo tío? Porque es amigo, súper inteligente Y nos ilumina con su palabra En el camino de la verdad Francisco Cómez, buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Pues aquí pasando la noche por la tarde Como este programa lo pueden poner en diferentes Y nada, saludamos a toda la gente que está allí Y en las remisiones Cada vez que vienes y estás con nosotros Hablamos de temas sumamente interesantes E intentamos, y creo que conseguimos Darles ese mensaje a la audiencia De que pueden ir cambiando su vida poquito a poco Hoy tenemos un tema que me ha encantado Que nos vas a hablar de cómo hacer frente a los cambios Y valorar más las cosas que tenemos Cuando te refieres a los cambios puede ser Y me pongo así de serio y al mismo tiempo No trágico Una muerte, un cambio de trabajo drástico Y asumirlo ¿A qué te refieres con esto? Sí, realmente los cambios en la vida se producen Esto es inevitable Pero de los cambios importantes en la vida Es donde realmente sacamos la enseñanza Es donde aprendemos realmente Entonces hay veces que los cambios se producen De una manera muy buena Muy alegre para nosotros Que es maravilloso Y otras veces pues son penurias Son cosas complicadas De todo hay que sacar la parte buena Me gusta tenerte tan cerca Porque la temporada pasada que estábamos en el sofá Ahora te toco Me gusta Me gusta esto de Hola, ¿qué tal? Está chulo Es que el plató está chulo No lo habías visto Está muy bien Muy bonito Muy moderno Me ha costado un dineral Pero bueno, aquí estoy trabajando con todo el equipo Oye, el público que parece que está lejos Pero no se oyen perfectamente ¿Sí o no? Aplaudan para que se oye ahí Ese ánimo y esa energía Lo de flojo Flojo, pero bueno Pero más cercano, ¿eh? Más cercano Sí, me gusta Que quiero decirte Que en esta posición que tengo así de Matías Que me gusta Que hay que hacer frente A cualquier cambio que nos dé la vida Pero ¿cómo lo conseguimos? Porque dices Esto a priori Decirlo Es bastante sencillo Pero luego llevarlo a cabo Cuando te ha pasado la situación in situ Es más complicado Decirlo siempre es fácil Todos los temas que hemos ido tratando hasta ahora Siempre lo estamos diciendo Decirlo así es muy sencillo Luego hay que pasarlo, ¿no? Por ejemplo Hablamos de una situación Más complicada en la vida Porque las buenas son muy fáciles de afrontar Y eso lo tenemos todos muy claro Pero cuando una situación viene más complicada Lo que tenemos que hacer es Primero Asumir que esto es así Es lo más importante de todo Y primero asumirlo y creer que ya ha pasado Exacto Ha pasado, ha pasado, ya está Eso no le podemos dar la vuelta Eso es así Lo único que tenemos que sacar Es intentar ver No es fácil, repito No es fácil Pero con la práctica esto se consigue Intentar sacar lo que se llama la intención positiva ¿Qué saco yo de bueno de todo esto? Por malo que sea Siempre sacar el lado positivo de la cosa Efectivamente He perdido un empleo Si pierdo un empleo Por supuesto Me quedo en el paro No tengo un sueldo ¿Qué va a ser de mi vida? Sin embargo Eso te abre posibilidades a un cambio En tu vida Y ojo Estas cosas suelen aparecer en nuestra vida Cuando necesitamos Leía yo hace poquito Que te lo he comentado justo antes de empezar A Mario Alonso Puig Que sabes que me gusta mucho Y decía este hombre que Los grandes en la historia No son los que han marcado Los que la han escrito Los que la han escrito Son los que antes de ser grandes Han sabido adaptarse a las circunstancias Sin duda Es buena esa Sin duda Si tú te sabes adaptar Y vas creciendo Y vas evolucionando Y cuando ya te hagas grande Bueno la frase Como yo bien he comentado También esta mañana en la radio Que hay que ser monaguillo Antes que cura Hay que saber adaptarse A las circunstancias Pero claro Tú lo estás poniendo aquí Un poquito fácil Y quiero decir Nos han tirado del trabajo Estamos en el paro Tú dices que Indagar por donde sea Porque ahora tenemos más tiempo Podemos buscar otras posibilidades Efectivamente Se nos abren opciones Se nos abren posibilidades La cuestión es que sepamos Encontrarlas Sepamos verlas Porque si nos cerramos En lo que ha sido la parte negativa Y en el sufrimiento Pues obviamente Lo único que hacemos es sufrir Hoy tenemos en el público Gente que es Bueno Relativamente joven La tenemos ahí Gente que ha pasado mucho Seguro Y que tienen mil historias Y que han sabido adaptarse Esa es la auténtica Sabiduría La auténtica sabiduría De la vida Seguro que si habláramos con ellos Un día de cerca Quién sabe Podemos hacerlo cualquier día Podríamos Bueno Que nos presten sus testimonios Y que nos cuente sus historias Porque seguro que tienen Muy buenas Muy buenas de ellas Si que es cierto que Ahora mucha gente Lo estará viendo Y dice Oye Yo quiero Dar mi testimonio De alguna manera Lo pensé el otro día De recoger Después de hacer Nosotros las secciones Lo que opina la gente Y de lo que le vale Que hagamos todo esto Tanto en televisión Como en radio Para que digan Oye Pues es verdad Me encontré En una situación sin pareja Sin trabajo Pero esto me hizo Poder viajar Que antes no podía Poder encontrar otra situación Y que nos gustaría Y nos gustaría que nos la dijera Si me permites Yo que te tengo mucha estima Y sé que me lo vas a permitir Es tu caso también Un poco Es tu caso Lo es De tomar una decisión drástica Y adaptarte A también otro tema Subtema Que es lo que te gustaba a ti Que es esto Que estás haciendo actualmente Y que es tu faena Esto es así ¿No? Lo que hiciste Fue un cambio de vida Radical Radical Pasar de estar Trabajando en una empresa Como empleado Normal Dedicarme a un sector Que no tenía absolutamente Nada que ver Con lo que hago ahora Y darme cuenta Que yo necesitaba algo más Que buscaba Realmente algo Que a mí me llenara Como persona Me sirviera Es importante también decir Que quizás Haciendo estas cosas Uno puede encontrar No sé si la felicidad absoluta Que es muy difícil esto Decirlo así Pero sí Ser más feliz Y sorprenderse Porque siempre ha estado En esa burbuja Y no hay mal Que por bien no venga Seguro Sin duda Muchas veces lo hemos comentado Cuando hablamos de la felicidad La felicidad no es un fin No es un sitio al que llegas Y dices Ya soy feliz La felicidad es un camino La felicidad te la vas encontrando Día a día Y por eso Es tan importante Esos pequeños detalles Esas primeras Pequeñas cosas Que nos vamos encontrando Día a día Y que es donde realmente Las disfrutamos Y lo que nos hace Sentir felices Realmente También la pregunta es ¿Se puede acostumbrar Uno a A la buena vida Por supuesto Eso es malo Eso es malo Porque a mí me ha pasado Este verano Me he ido de No sé si te acuerdas Que me casé Ah tú viniste a la boda Sí me acuerdo He adaptado muy fácilmente A tener vacaciones Y a disfrutar Y he encontrado Que la felicidad Que puede hacer un trabajo Te puede hacer muy feliz Una radio Una televisión Una audiencia Pero lógicamente Compartir tus momentos Con esa gente Somos adaptables Quiero decir A fin de cuentas Que no necesariamente Tenemos que hablar De las tragedias Que también nos podemos adaptar A lo bueno Para poder encontrar Una sinergia ahí Y poder llevar el camino De la felicidad Que es lo que hablábamos antes En el ejemplo Estás tú Y en el ejemplo Estás tú Yo también tenía Otra profesión antes Yo era actor erótico Yo creo que tú lo sabes ¿No? Sí, algo sabía No, eso es una broma Hay que ponerle verdad A tu persona Y a tu vida ¿Verdad? Porque no somos conscientes De que otra frase hecha Cualquier día salta la liebre Y nos pasa cualquier circunstancia La pregunta es ¿Está preparado el ser humano Para adaptarse No ya a lo bueno Que eso es fácil Sino a lo malo ¿Estamos preparados? Mira Cuando Darwin hablaba De la selección natural Hablaba de todo esto Siempre era que Sobrevivía al más fuerte Hoy por hoy Sobrevive el que antes se adapta Lo de adaptación Que es lo que estabas comentando Un poco antes ¿Estamos preparados para ello? Tenemos que estar preparados Y quien consiga adaptarse Los tiempos están cambiando Cada vez más rápido Cada vez más rápido O sea, lo que tenemos hoy Ya no se parece en nada A lo que había ayer Antes tardaba 40 años En evolucionar las cosas Ahora tardan Semanas Cambia todo muy rápido Cambios constantes O nosotros nos adaptamos A esos cambios Y sabemos dejarnos llevar Un poco por la corriente Y seguir esas líneas O nos quedamos fuera Y los cambios Como bien dices tú En todo Los cambios en todo Los cambios en todo Estoy poniendo un ejemplo De algo La tecnología Algo que podemos vivir Todos los días Para que lo entendamos Pero los cambios En nuestra vida son igual Si a ti te ocurre una desgracia Te quedas sin trabajo Se te muere un familiar Es doloroso Es doloroso Por supuesto que es doloroso Que hay que pasar un duelo Hay que pasarlo Si no es algo que se quede enquistado ahí Hay que pasarlo De ahí está el aprendizaje Francisco Y la gente que no lo sepa Esto porque dice Lo mismo te puede pasar con 20 Que con 30 Que con 80 Hay que saber adaptarse Por eso Que esto no viene de serie Uno no viene aprendido No, no Esto no sé si hay alguna técnica La vida está para aprender Sí, pero que dices Me estáis hablando de esto Pero me podéis dar algún tipo de solución Pon que ahora tenemos a alguien ahí Que nos está viendo Que les hacemos pasar Aparte mi madre Que es una gran audiencia No, que les hacemos pasar Una tarde fantástica Y que dice Es que yo estoy justamente en ese momento Me podéis dar Una chispa Como decía Que la chispa adecuada Para poder resolver mi conflicto La respuesta sería obvia, ¿no? A ver, la respuesta Es fácil decirla Repito Vivirla no es tan sencillo A una persona Que se le acaba de morir un familiar ¿Cómo le dices Que en el fondo Puede haber algo bueno detrás? Sí Eso es imposible Te manda a paseo Es un duelo Es difícil Es difícil entenderlo Pero eso significa Que a lo mejor El hecho de quedarte solo Sin esa persona Te obliga A que hagas unas cosas en tu vida A que hagas unos cambios en tu vida Siempre hay un aprendizaje detrás No es bueno Quedarse solo No No es bueno perder a un familiar No, está claro No estoy diciendo que eso sea bueno Bueno Pero que de ahí aprendemos Abrazo No, es una broma Es una broma Pero sí que es cierto Que es una broma lo que he dicho Por supuesto De que no estamos preparados nunca Pero hay que salir del área de confort Ya no hablamos del trabajo Sino del área de Donde me hace sentir mal Donde estoy Ya que hemos puesto un tema un poquito así más Donde me encuentro mal Donde lo estoy llorando Donde lo estoy sufriendo Hay que hacer actividad Y cuanto antes Mejor para poder adaptarse Hay que conocerse Hay que conocerse uno mismo Es lo que hemos dicho siempre Y en la radio Continuamente estamos comentándolo Conocerse uno mismo Saber Quién eres realmente Qué te hace disfrutar Y disfrútalo Quiero decir El hecho de que hayas perdido un familiar No significa que tú tengas que morir en vida La vida continúa La persona la llevas aquí siempre Siempre Bueno Si la llevas aquí en una urna Está fantástico El muerto al hoyo Y el vivo al bollo Que se dice Esto es así La vida es así La vida es así ¿Sabes cómo lo paso yo bien? Con este hombre Y con sus buenos consejos Le dan un fuerte aplauso Por favor Yo me adapto muy bien a ti Me adapto muy bien a tu conversación Nos adaptamos mutuamente Es un placer conversar contigo Un día nos vamos a ir A ver qué te parece Nos vamos a tumbar en unas camas Que voy a hacer yo de lana Nos tomaremos un brandy Nos miraremos a los ojos Y con una hoguera Hablaremos de la vida Y disfrutaremos No Que un día tenemos una conversación De estas amplias Que quiero decir Que se hace cortito Cuando hablo contigo en la radio Y en la tele Pero no por ello El tiempo es el tiempo Y menos Y más en estos sitios A veces Que menos es más Francisco comes Muchas gracias Un auténtico placer De verdad Gracias Sabe mucho este hombre Sabe mucho Y ahora vamos al tiempo No, es una broma Francisco Gracias Gracias